Cansar ahora, dime nunca, esperar estar más Porque el verano de amor se queda más brutal La revolución sexual, ya que ya sabes que no Ya que es no hay quien tener el control Bueno, ¿estás listo para ir? Tú, que decidiste que tu vida no valía Que entrenaste por sentirme siempre mal Que necesitabas un futuro catastrófico Todos los días de la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no sabía Que preferiste maquinar tu identidad Que te preparas para el golpe más magnástico Que te preparas para el golpe más sensual ¡Vaya!